Música Ya vino el agüita, se vino el agüita Ya se fueron por allá, hombre, no pude grabar por allá Chinchero Pero bueno, bendita, bendiciones Hay dentro los cabalgates ya bien mojados Se nos vino, se nos vino el agua Bonita agua, mucha agua Y bueno, ya no pude seguir grabando ahorita Ya la cabalgata, bueno, se dio Ahí van, este Espero los músicos hayan traído una lona o algo Porque si no, entonces se les va a mojar los instrumentos ahí Pero bueno, ahorita nos vamos el lienzo No sé si se vaya a hacer la culadera o jalipeo Si depende de cómo esté el terreno Pero aquí estamos grabando, ahorita ya nos vamos a la comida Y posteriormente, bueno, esperemos que siga el show Y la música y la fiesta Pues acá estamos desde Llano Azúa Festejo de 40 años del señor Carmelos y Fuentes Que Dios los bendiga mucho y arre porque se alcanza Miren nomás que chulada los pinos que están allá adornando ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Qué les pasó? No aguanta nada Miren nomás Aquí vienen, mira ¿Qué pasó? En un ratito ya Ahí vienen, miren la chulada de los pinos atrás ¿Eh, compañero? No los puedo dejar solos porque ya después ya Me hubieran dicho para grabar el baño, hombre, ¿dónde estaban? Está buena, miren nomás, qué chulada Qué bonito clima nos tocó Qué bonita clima nos tocó Y aquí venimos, ya casi llegamos a Llano Azúa Vamos a levantar las tomas en el dron Y aquí seguimos Lo que es en festejo de 40 años del señor Carmelos y Fuentes Llano Azúa Palmilla, Sanolipas Y arre por su casa Y acá están mis comparitos El fara, fara Pedro y sus cautivos Eso, Pedro y sus cautivos, sí señor De puro victoria, Sanolipas Con buen repertorio Ya saben, yo de trenes relampague ellos Están ahí presentes Ahorita nos cayó poquita agua Ahí estamos Ahí se ve que van llegando, mira al lienzo Ahí van llegando No podemos subir ahí porque está todo muy chicloso Está muy chicloso, muy feo Pero bueno, bendita agua, bendita agua Ya llegaron todos los cabalganza allá ¿Están bien feo, hermano? Caminando Porque bueno, se vino el agüita Buena agüita Me faltaba condición ya Miren nomás que chulada Se vino el agua Y a poco no dijeron Que no lo lograría Y a poco no tiraron Pedradas esos días Soy como Catarino Me curo con saliva Las balas que me tiren No me quitan la vida Seguimos en el ruedo Luchando día con día Si todavía no estamos Donde dije algún día Seguimos el camino Por nada se desvía Y ahí sigan insistiendo Que ando como quería Y también dijeron Que no me miraban En muy buenos pasos Hay gente corriente Que aunque no les pague Van a andar hablando Porque las envidias Se van asomando Si vas avanzando Y ahí les va una mía Que como el canelo Yo estaré peleando Nacimos pa' fracasar Y ahí sigan insistiendo Y este es su compa Zeta Márquez Junior Oiga No me espantan el sueño Erole No me espantan el sueño